Nos estábamos reuniendo en casa, después sí que nos volvimos en casa durante dos meses aproximadamente. Pero por la gracia de Dios, hace más o menos unos tres meses conseguimos un salón. Y traje algunas fotos para mostrarles. Estábamos en Zaspeña y buscando y buscando, conseguimos este lugar, hermoso lugar ahí en Caseros, Avenida Mitre y Grisando de la Torre, los que quieran alguna vez pueden venir a visitarnos. Es un salón de unos 100 metros cuadrados, igual que el que teníamos antes, pero dividido en dos plantas. Ya le pudimos poner el cartel, Iglesia Bíblica Cristiana. Hay otras fotos más también para compartibles. Ahí es el salón de arriba, ese piso lo tuvimos que hacer, porque era un hueco, ese era un lugar que se vendían repuestos de autos. El siguiente. Ahí estábamos en el culto. Nos reunimos unas 40 personas, más o menos usted el predicador, ahí el pastor de la iglesia, Claudio Jiménez, compartiendo. Ese gordito no soy yo. Hay otra vista del frente. Así que bueno, estábamos muy contentos. Ahí hay una bolita para los niños. Estábamos muy contentos de poder estar reunidos nuevamente, porque antes no vivíamos en casa. Estábamos en tres o cuatro casas. Así que quería compartirles un motivo de alabanza y agradecimiento para los hermanos que estuvieron orando. Bueno, hoy vengo a hablarles de lo que vienen compartiendo en el mes de agosto, es acerca de la idolatría. Y ya vieron en los primeros domingos, acerca de lo que es la idolatría, no me voy a detener mucho a hablar sobre eso, pero estamos viendo lo que serían los ídolos contemporáneos, ídolos modernos, en la iglesia, en el día de hoy. Y hay algunas características, a ver si puedo poner el power ahí, algunas características, tres características de un ídolo. ¿Se me apagó el micrófono? ¿Puede ser? ¿Ustedes me escuchan? Ahí está. Tres características de un ídolo. En primer lugar, un ídolo es todo aquello que adoramos y veneramos, a diferencia de lo que amamos. Un ídolo es todo aquello que adoramos y veneramos, a diferencia de lo que amamos. Un ídolo es todo aquello que está en primer lugar o en el centro de nuestras vidas. Y por último, un ídolo es todo aquello en lo que dependemos y tenemos depositada nuestra fe, confianza y esperanza. El domingo pasado, el hermano Miguel compartió acerca del Dios de los entretenimiento. Y hay cosas que hicieron un ranking de ídolos modernos. Y yo puse acá el ranking de ídolos modernos del 10 al 1. Fijate. Los amigos. Número 10. Número 9. Número 9. La familia. A veces idolatramos la familia. Las leyes. En octavo lugar. En séptimo lugar, las religiones. En sexto lugar, los bancos y las marcas. Las marcas. Algunos idolatran marcas. Samsung, lo que fuere. Cinco, las redes sociales. Algunos idolatras no pueden vivir si no están prendidos al celular a ver qué pasa en Twitter, Facebook y demás. Por último, en cuatro, la tecnología. Las computadoras, los celulares, la televisión. Tres, la ciencia médica. Todo lo que tenga que ver con los médicos y las medicinas. En segundo lugar, el trabajo o la carrera. Idolatran su trabajo. Mucho tiempo en el trabajo. Mucho tiempo invirtiéndome en la carrera. Y en primer lugar, el dinero y el éxito personal. Y con este amigo es el que vamos a lidiar en el día de hoy. Con el que me tocó bailar. Con el Dios del éxito. Con el ídolo éxito. Ídolo éxito. Esto es lo que me dice. La raíz de la búsqueda desmedida del éxito radica en el temor desmedido que tenemos al fracaso. La raíz de la búsqueda desmedida del éxito radica en el temor desmedido que tenemos al fracaso. Espero que aprovechen para tomar nota. Y la raíz del temor desmedido al fracaso es el miedo al rechazo de otros que en nuestras propias debilidades. Cuando pensamos en una persona exitosa en el mundo, pensamos que la vida tiene diferentes esferas. La esfera familiar, la esfera profesional, la esfera económica, la esfera social. Y pensamos en una persona exitosa, un hombre que tiene una buena familia, de buena salud, que tiene una muy hermosa casa, un hermoso vehículo, que tiene una cuenta bancaria holgada, que tiene un trabajo que le deja mucho tiempo libre para estar con su familia y pasarla bien. Un hombre que se va de vacaciones a lugares atractivos y vemos a esa persona que es una persona de éxito. Ahora, en el mundo cristiano, somos de pensar que vamos a la casa de una hermosa. ¡Che, qué linda casa! ¡Qué buena! Flor de auto, te pegaste. Y yo ando de vacaciones y me voy a estar al lado, ¿no? ¡Qué hermosa familia que tenés! ¿Y qué dice el cristiano? Y Dios me bendice. Dios me bendice. Entonces, hacemos una diferencia entre una persona que dice, yo soy un exitoso, porque yo lo hice, yo lo logré por mi esfuerzo. Y un cristiano dice, Dios me bendijo. Y una pregunta, ¿por qué no me bendice a mí? De esta manera, también, ¿no? Pero encontramos esa diferencia. Pero el temor del medido al fracaso, que es el miedo al rechazo de los demás, también está en la iglesia. Y sabés, una cosa a mí me gustaría compartir con ustedes, tengo 10 puntos para compartir, y no es mentira. Pero vamos a hacerlo rápido. Me gustaría que veamos las perspectivas de Dios. Y yo escogí la forma de estudiar el ídolo éxito estudiando su antítesis, que es el fracaso. Así que, si la búsqueda de medida del éxito, es el temor al fracaso, quiero compartir acerca del fracaso. Entonces, veamos una perspectiva de Dios. Cinco puntos aquí. En primer lugar, Dios espera el fracaso. Espero que puedan estar tomando notas. Dios espera el fracaso. Dios está ahí para ayudarnos. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un somos sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero es implicado. Dios sabe, hermano. Dios sabe que, tarde o temprano, de una manera u otra, en nuestra vida cristiana, en algún momento vamos a fracasar. Dios espera el fracaso. Fíjate lo que dice Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios nos conoce tal cual somos. Él nos ve tal cual somos. A Él no lo podemos engañar. A Él con Él no la podemos caretear. Él nos ve tal cual somos. Y como ve que somos polvo, como ve que somos una raza caída, Él espera el fracaso. En segundo lugar, Dios perdona el fracaso. Dios perdona el fracaso. Ahí en Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. ¿Te imaginás que Dios nos pagara conforme a nuestros éxitos? Yo estoy en el orden. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios perdona el fracaso. Dios perdona el fracaso. ¿Cuántas veces? 70 veces, 7. Dios perdona el fracaso. Él no nos paga conforme a nuestros éxitos o fracasos. En tercer lugar, Dios usa el fracaso. Dios usa el fracaso. Tenemos varios casos en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, fíjate ahí Jonás, capítulo 3, versículo 1. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínime, conforme a la palabra de Dios. Y era a Nínime una ciudad grande en extremos, de tres días de camino. Era como toda capital federal y el cumul urbano. Dice que había 120.000 personas. Algunos piensan que, como la expresión es 120.000 personas que no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano derecha, eran niños. Así que a eso había que sumarle los adultos y todo el ganado. Pero cuando estudiás la vida de Jonás, te vas a dar cuenta que era un profeta fracasado. Él fracasó. En primer lugar, le tuvo que comer un pez y vomitar en la playa. Recién ahí tomó esa actitud de ir. Pero cuando seguís leyendo el texto, vas a ver que sigue fracasando, porque no arregaña a nientes. Y él dice a Dios, yo no quería que me perdones a estas personas. Están enojados, están, le dice Dios. Hasta la muerte, dice Jonás. Estaba muy enojado, porque Dios iba a perdonar a estas personas. Pero Dios usó ese fracaso de Jonás. Y la ciudad de Líneve se convirtió. Me gusta también el texto de Hechos, capítulo 15. Cómo Pablo y Bernabé fracazaron. Fíjate, versículo 36. Ya planeando el segundo viaje misionero, dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé, dijo, volvamos a visitar a los hermanos de todas las iglesias que hemos anunciado en la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Fracazaron en esa relación. No se pudieron poner de acuerdo. Pero fíjate cómo Dios lo transforma en bendición. Porque dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos la gracia del Señor. ¿Qué pasó? Se hermanaron dos grupos misioneros. A pesar del fracaso. ¿Por qué? Porque Dios usa el fracaso. Dios aprovecha el fracaso para enseñar. Dios aprovecha el fracaso para enseñar. Hay que aprender del fracaso. Los que usamos es fracasar hacia adelante. No quedamos fracasados hacia adelante. ¿Por qué? Cuarto lugar. Dios olvida el fracaso. En la historia de la nación de Israel es interesante ver cómo su andar espiritual y su relación con Dios es siempre un suba y baja. Es como un ascensor. Dios le bendice, le dice que cuiden su relación con Él, que no vas a entrar a Dioses ajenos. Ellos se equivocan. Dios manda algún tipo de disciplina, pero ellos después se arrepienten. Dios olvida eso y nuevamente lo restaura. Y ellos vuelven con Dios y están un tiempo bien y después vuelven a caer y así lo que es así. Fíjense, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Dice, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre de hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juraron tus padres como en este día. ¿Sabés? Cualquier persona que ha pasado algún momento de fracaso en su vida te va a poder confirmar que fueron los momentos que más cerca estuvo de Dios. porque el fracaso enseña más que él es. Y ahí el Señor les recordaba ojo, no te olvides pasaste por todo esto yo te saqué de casa de servidumbre te guié por todo el desierto te alimenté y te di agua no vayas a hacer que entres a la tierra prometida y pienses que es por mi poder no pienses que es por vos y el desierto porque yo te vengo. Así que en cuarto lugar Dios olvida el fracaso Salmo 55 22 Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará por siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará por siempre caído al justo. Debemos dejar atrás para poder avanzar. Ya pasó fracasaste confesé tu pecado pedí perdón a Dios seguimos adelante. Así estuvo bien el partido de River. Y en un momento faltando unos 20 minutos ya arriba y iba ganando 6 a 1 el comentarista dice lo mejor que le puede pasar a Racing ahora es que termine el partido y que dé vuelta a la página. Claro, ya está era imposible dar vuelta a esa página. Ya está. Perdimos y ¿quién viene? Dar vuelta a la página. Debemos dejar atrás para poder avanzar. Y en quinto lugar Dios valoriza el fracaso. ¿Y por qué no puse valor? Porque valor me habla de un valor intrínseco que tenga el fracaso. En cambio valoriza me habla más de que Dios le pone un valor agregado a ese fracaso. ¿Eh? Un valor agregado a ese fracaso. A veces es un aparente fracaso. ¿Por qué? Porque vemos una foto. Vemos una foto y no vemos el video completo. Imaginate si Israel se quedaba con la foto de todo el pueblo a orillas del Mar Rojo. Fracasamos. Fracasamos. Nuestro cambio fue un fracaso. Pero si avanza en la película las aguas del Mar Rojo se abren y ellos pasan en el cielo. Aparente fracaso que no fue tan. Imaginate si los apóstoles se quedaban con la foto del Viernes Santo. Cristo crucificado, su ministerio hecho a triza, todos esparcidos. El ministerio de Jesús en la Tierra fue un fracaso. Tres días después la resurrección gloriosa. No te quedes con la foto. Mirá la película. A veces el fracaso es aparente. ¿Recuerdan cuando utilicé la ilustración hace algunos días atrás cuando vine a predicar de buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? Algunos recordarán. Quedate con la película. Dios valoriza el fracaso. El fracaso es un gran maestro pulidor. Saca lo mejor de nosotros. Es como el fuego para el que está limpiando el metal. Saca la escoria. Dios valoriza el fracaso. Esa es la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Cinco puntos también. En primer lugar, ser realistas. Ser realistas. fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3. Romanos capítulo 12 versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si no te da, no te da. No sos capaz para todo. Algunos somos capaces para todo. Pero la mayoría no. Algunos son capaces para las matemáticas y la física y otros para el arte. Quizás no sean buenos los autores. Es que tenés que tener que tener limitaciones. Dios nos hizo con las limitaciones. El domingo pasado Miguel compartió acerca de este nene que ganó 900.000 dólares en el Fortnite. Que dicho sea de paso ya pasó por la garras de la fin y le sacó 270.000 dólares. Para que sepan. quizás no pueda ganar 900.000 dólares en un rato. Tenemos limitaciones. Hay que ser realistas. No esperar más de nosotros de lo que Dios espera. No esperar más de nosotros de lo que Dios espera. segundo lugar tener fe tener fe me gusta la historia de números capítulo 3 y 14 donde el Señor habla acerca de la vida de este Caleb y dice que Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra y 10 de ellos dijeron esta tierra está buena pero es una tierra que traga a sus moradores ahí viven gigantes hijos de Anak y nosotros les parecemos como langostas y te digo vamos en un otro maíz los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos Dios nos los va a entregar él tuvo fe y me gusta después lo que sucede que estos 10 que hablaron mal de la tierra Dios los mata con clara pero fíjate cuál fue la diferencia que estribó en la vida de Caleb 14 24 pero mi siervo Caleb dice la escritura por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión y Dios está buscando hombres y mujeres con un espíritu diferente en el fe y después cuando le dejo sué capítulo 14 y ya Caleb tiene 85 años va y le dice vos te acordás Josué hace 40 años lo que dijo Moisés tocante a mí y a ti bueno vengo a reclamar esa edad dice que Josué dijo que querés el monte Hermón el monte Bro está lleno de gigantes anaceos hijos de Aná si Dios está conmigo los echaré y dice que el monte Bro fue por herencia perpetua para Caleb y sus descendientes un espíritu diferente tener fe siempre que haya un monte Bro en tu vida va a haber uno que otro gigante Dios quiere hacerte devorador de gigantes tener fe tener fe siempre que haya un Hebrón en tu vida habrá gigantes Dios quiere hacerte devorador de gigantes cuando el temor al fracaso toca a tu puerta deja que la fe sea la que abra cuando el temor al fracaso toca a tu puerta deja que la fe sea la que abra la puerta porque pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción y lo que no se ve la fe es el vínculo que conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios la fe es lo que conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios porque todo lo que sucede al cristiano dice Romanos capítulo 8 redunda para bien a veces no podemos verlo porque vemos una foto mirá la película Romanos 8 27 y 28 todas las excusas le ayudan para bien tercer lugar abandonar la seguridad del fracaso a veces cuando fracasamos tendemos a quedarnos ahí quietitos y bueno fracasé y ya estoy acá y soy un pobrecito y me ve y me hizo abandonar la seguridad del fracaso bueno me levanto que hago vuelvo a intentarlo luego el fracaso lo más seguro y cómodo es quedarse estancado en vez de volver a intentarlo fijate lo que dice Salmo 73 26 Salmo 73 26 mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre abandonar la seguridad del fracaso yo por las caras que veo acá y por las marcas en la cara y por las caras veo que hay personas que quizás compartieron con vivo la época donde los chicos tenían animales ¿es así? levanten la mano vamos a levanten la mano sí chicos en esa época chicos victorianos tenían animales había estado el elefante y estaban los leones y los leones estaban enjaulados pero notaste algo particular en el elefante ¿cómo estaba agarrado el elefante? tenía una cadena en una pata y una estaca en la tierra entonces la pregunta que siempre me hacía era ¿por qué esta enorme bestia que puede sacar un árbol del guajo no pega un tirón y saca la estaca de la tierra? ¿sabes por qué? ¿por qué ese elefante está altado de esa cadena y que se estaca en la tierra desde que era chiquitito? y cuando era chiquitito él tironeaba y no podía sacarse y cada día tironeaba tironeaba y no podía sacarse y pasaban los días los meses y él tironeaba y no podía sacarse porque era chiquito y yo me imagino al elefantito dormirse extenuado agotado por no poder sacarse de ese estado y el otro día lo vi hasta que un día un triste día para él dejó de intentarlo y a pesar de que creció en estatura y en fuerza él piensa que no puede hacerlo y se dio por lo que se no seas como el elefante no te quedes ahí en el fracaso abandonás la seguridad del fracaso dejá la comodidad del fracaso y vuelve a intentarlo cuatro no olvidá la batalla espiritual hay una verdadera batalla espiritual para que vos y yo fracasemos y quedemos en el fracaso el diablo es muy astuto en engañar a los cristianos con aparente prosperidad económica yo recuerdo que el primer libro que leí como cristiano era vuestro adversario el diablo que escribió el doctor el diablo y él decía uno de los mayores engaños del diablo para el creyente es hacer de él que Dios le está bendiciendo entonces el creyente tiene un emprendimiento económico y vierte tiempo en el trabajo ese y le va bien y va creciendo y gana más dinero y tiene que abrir nuevos puntos de venta entonces eso le insume más tiempo y ya no pasa tanto tiempo con su familia sus hijos lo ven cuando llega la noche para darles un besito y ir a dormir y vierte más tiempo y tiene más responsabilidades y más empleados entonces el ministerio que hacía en la iglesia ya no lo hace más porque Dios no está bendiciendo ahora yo pienso que no podemos involucrarnos en todos los ministerios de la iglesia no nos va a ir tenemos una vida secular una vida familiar pero yo creo que al menos un ministerio un servicio en la iglesia cada uno de los que estamos a ver deberíamos hacer ahora si tu aparente prosperidad económica dada por Dios te quita de todo el ministerio de la iglesia no es de Dios Dios no trabaja así hay una verdadera batalla espiritual Dios no puede el diablo no puede ganar tu alma porque ya eres salvo pero va a intentar quitarte productividad primera Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que el diablo anda como león rugiente alrededor otras versiones dicen acechando no se te presenta de forma directa porque te enredas miedo anda alrededor buscándote un momento débil acechándote es una verdadera batalla espiritual cuando todo parezca que está en tu contra recordá que Dios está de tu lado si Satanás logra hacerte sentir un fracasado ha destruido tu productividad cuarto lugar no olvidar la batalla espiritual en quinto lugar mantener la meta final ¿cuál es la meta final? ¿cuál es la meta final? ¿cuál es el premio mayor? Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado si una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante prosigo a la meta al premio el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús a Dios no le importa tu cuenta bancaria o tus talentos el deseo mayor de Dios para vos y para mí es que cada día nos parezcamos más a ti eso es el verdadero éxito nuestro éxito se mide por su obra en nosotros nuestro éxito se mide por su obra en nosotros cuando más tiene Cristo de nosotros cuanto más exitosos somos lo que más anhelo a Dios para vos y para mí no es que salgamos a acreditar el evangelio o que estemos acá reunidos o que estemos cantando o ofrendando lo que más Dios quiere para nosotros es que cada día nos parezcamos más a Cristo y utiliza todo eso para ese fin el verdadero fin es parecernos cada día más a Cristo ese es el verdadero fin te pregunto ¿cuánto tiene Cristo de vos? ¿cuánto tiene Cristo de vos? este mundo tiene valores cambiantes yo te dije al principio que la búsqueda desmedida del éxito es el temor desmedido del fracaso y el temor desmedido del fracaso la raíz del temor desmedido del fracaso es el miedo al rechazo de otros y vos podés sentirte bien quizás en tu ámbito o que tenés un buen álbum o una buena casa o un buen trabajo una buena familia que vas de vacaciones pero qué pasa si yo te sacara de tu ámbito y te llevo a otro con un estatus más alto sería eso que la gasta porque los estándares del mundo están y hoy por el ámbito donde yo me muevo puedo ser una persona que parece que tiene un buen pasar pero si me voy con gente aristocrática no soy nadie porque estamos poniendo mal la mirada estamos mirando como mira el mundo y los valores del mundo van cambiando y queremos buscar aprobación del mundo mirá que exitoso mirá que viejo que va a no hermano sos un exitoso si Cristo tiene mucho de tu vida cuál es tu valor real esto me recuerda una historia y con esto ya voy terminando se cuenta que un joven en una aldea estaba teniendo muchos problemas aunque la gente lo rechazaba no lo valoraba que decía que era inútil y que no salía para nada y fui a pedirle ayuda y consejo a un maestro y su maestro le dijo mirá en este momento estoy muy ocupado no puedo atenderte tengo que resolver un problema aunque si vos me ayudas a resolver este problema más rápido quizás puedo atenderte bueno a pesar de que otra vez sentía que sus necesidades eran postergadas bueno qué puedo hacer mire yo le dijo el maestro se sacó un anillo en su mano izquierda y le dijo necesito que vayas y vernos esto en el pueblo tengo que pagar una de dos pero no aceptes menos de una moneda de otra agarra el caballo que está afuera y trata el pueblo entonces el muchacho agaró el caballo galopó a toda velocidad hasta el pueblo y ahí en el mercado comenzó a ofrecer ese anillo muchos se mostraban interesados hasta que él decía el precio así que algunos se reían otros se burlaban otros se entristecían por el pobre muchacho que pedía una moneda de oro por ese anillo algunos se compadeció y le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre pero el maestro había sido muy claro nada menos que una moneda de oro así que muy triste se volvió a la casa del maestro y le dijo mire maestro no he podido vender este nadie me tiene nada de una moneda de oro quizás estamos equivocados el valor no es este ahí está dijo el maestro primero tenemos que averiguar el verdadero valor de este anillo hace una cosa la agarra el caballo y andate al joyero fijate lo que te ofrece no se lo venda por nada por nada yo veo mucho esto es cociera y se lo agarró lo vio lo pulió lo miró con su lente y le dijo mira no puedo ofrecerte más que 58 monedas de oro yo sé que no es mucho si es muy apurado la venta si no es muy apurado podríamos mandarlo hasta 70 monedas de oro en serio el parrán mucho contento se fue a ver a su maestro y dice mire estamos porque el cociero te dijo que esto vale 70 monedas de oro el maestro agarró el anillo y le dijo este anillo es tu voz ¿por qué hablas con el mundo buscando aprobación y que la gente lo haga cuando solamente un experto puede agarrar y agarrar el anillo y se lo voy a meter en su edad y agarrar el anillo hermano ¿por qué estás buscando aprobación en el mundo? ¿por qué querés buscar un éxito desmedido? pues demora el fracaso el fracaso es un gran maestro enseñador un gran maestro un gran maestro un gran maestro ¿alguna vez pensaste lo que sería la vida sin fracasos? el ídolo éxito un ídolo moderno en la iglesia el día de hoy realmente el mayor anhelo de cada uno de nosotros y el mayor éxito es que Cristo sea formado en nuestra vida el fracaso nos lleva a confiar y a depositar nuestra fe en Cristo en aquel que comenzó la obra en nuestra vida y un día la vamos a confeccionar amén 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 querido Padre le damos muchísimas gracias Señor por tu palabra y ayúdanos Señor a cada uno a entender Señor que el éxito no debe ser